Sale una alerta súper guapa Súper, súper guapa A ver, ha sido un 7-6 Con esta progresión tan buena que estoy teniendo Realmente ahora mismo debería yo quedar No sé, un 6-2 ganando Ojo, elige lado Vamos a elegir restart, por supuesto ¿Y qué tal está jugando Sverev? La verdad que hace tela de tiempo que no lo veo Solo sé que está bastante bien Y me alegro, ¿no? Porque después de la lesión esa que tuvo en Roland Garros Y tal Hace un cortado eso, ¿no? Uf, me he jugado ese paralelo Vamos a intentar jugar con Carlitos Alcaraz un poco Uf, bien apretado Así que me voy a invertir bastante Y voy a intentar hacer golpes Golpes locos, ¿eh? No me había suscrito con esa cuenta Pero no ha salido No ha salido nada, ¿no? O sí Ahora lo veré Uy, qué mal colocado estoy Hace mucho ese cortado, ¿no? Vale Ah, tío Me estoy liando con el doble tap Me estoy liando con el doble tap Llega No Creía que llegaba Bueno, llegaba, ¿no? Pero no le he dado bien ¿Qué ha sido eso? Red, ¿no? Vale, vale Me he rayado Ha sacado como un segundo casi, ¿no? Tío, no llego a eso Me voy a cenar Viva Nalbadian Bueno, no hace tiempo de Nalbadian Eh, tío Que aproveche Y a ver si nos vemos por Discord Nos veremos por Discord, imagino Porque al final, tío Lo del sábado Yo creo que no Más que nada por el No solo por el frío Y que no tengo ganas de Ponerme mal otra vez Sino por el Open de Australia, tío Porque el viernes Seguramente me quede Despierto Despierto y tal Y entonces, pues, voy a llegar Zombie También Pero vamos Que tengo bastantes ganas, ¿eh? Me he comprado hasta una plantilla nueva Vamos Apretamos ahí un poco Uf Ese contrapié Aprieto Bien Buena Aquí me tenía que haber invertido Yo creo Buenísima esa Buenísima Puf Punto largo, ¿eh? Ay Puf Quería que la fallaba esa Vamos Bien Y además me ha entrado la última, ¿eh? ¿Cuánto ha sido los golpes? No lo pone Lástima Lástima Pero vamos Locura Bueno, me ha entrado el saque Bien Buah Que vaya cruzaditos Uf Al límite, tío Al límite Cuando no tengo Prima Vise Te arrepiento en pista Me cago en todo No, tengo que ver No, ahora en serio Tengo que ver lo del Open de Australia, ¿eh? Porque también es eso, tío Flojita Bueno Bien colocado Pisaje en la volea De ese estilo En plan Es demasiado fácil, ¿no? ¿No veis la volea como demasiado fácil? Uf Qué buen paralelo Qué buen paralelo No Me ha falta colocarme un plin Para el lado De momento Uno iguales Esto está guapo 208 kilómetros hora Que está sacando el desgraciado Y a ver qué tal Vamos Verás Buena Buena Buenísima Llegamos a todos Somos Carlitos Llegamos Vamos He leído bien el contrapié Vamos Uf Se me va Qué mal timing, tío Qué lástima 40 nada, ¿eh? Excusa Te llevo en Klinix Para que llores, ¿no? Vamos Vamos Venga Ix Venga Parecía una dejada, ¿eh? Ese cortadete Buena Buena Vamos 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 Como si era capaz de remontar esto Pero bueno Me va a hacer ahora un I Y ya está Nada, tío Hay que restar incluso mejor Pero es complicadísimo Qué guapo están los botines eso, ¿eh? No sé quién los hizo aquí con el mod y todo el rollo Pero Le salió de locos Está súper bien hecho Vale Ojo Pues ni tan mal, ¿eh? La dejada Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Qué dejadón Vamos a ver Vamos a ver la RP Mira, 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 mira Qué dejada Qué dejada, chaval Uf Cómo se me ha ido esa, tío Venga 30-15 No pasa nada Vamos a ello A sacar un poquito abierto Bueno Nada, tío Qué hago Qué hago ahí Irme para un lado, ¿no? 30 iguales Bien La red Así me gusta La red, amiga Vamos a buscar la T Fuera No voy a pedir ojo de halcón Porque No creo que sea necesario Buena Mierda, tío Estoy fallando Nos vemos pronto Vamos hablando Ok, tío Que aproveches Que aproveches con Pollo y arroz No, ahora Bueno Bueno Bueno, tío Que creía que se me iba Fuera Estoy diciendo mucho, tío ¿No? Sí, tío Toma, Ace Toma, Ace Sí, sí Míralo Míralo como de adentro La línea Es verito Y te hago otra Mira Te hago otra Toma Vaya borrada Podría haber pasado ahí de todo ¿Eh? Y eso, tío Porque ha sido fuera Que dejes de decir, tío Buena Le va a meter ahí Si le hubiese metido profundidad a la bola Hubiese sido bastante chungo ¿Vale? Bien Vamos Fuera Sí, señor Dos iguales ¿Eh? Venga, hasta luego, tío Otra vez contigo ¿Qué me pasa? ¿De dónde saca lo del tío? Del tío Pepe Eh, línea, línea, línea Eso Vamos Buena ¿Cómo ha entrado esa línea? Apretamos ¡Fua! Vaya loco Bien agachado ahí Buena Contrapié Pero lo veo No, lo veo ¿Puedo llegar? Bien Cortita Cruzada Me la imaginaba Vamos Aguantando Bien, 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 bien Es que ahora se vienen ya partidos muy guapos Se vienen partidos muy guapos El punto que duró Bastante Para que luego me gane con un saque directo Me cago en su prima Buena, buena Además para hacerlo un globo a Esvere Ven cuánto mide 1,97 O más Porque me esvere Buah No me acuerdo ya de las alturas Y Fritz También es alto Buah Hemos llegado Qué lástima Qué lástima Segundo bote No No vale ¿No? Bueno Podría haber apretado Bien Vale Relax No No sé para qué me muevo antes Creía que me iba a ser el paralelo Bueno De momento Con mantener el saque Estaría bastante bien Ahí está Ganador fácil Lo bueno es que estoy pillando bastante mejor el timing ¿No creéis? ¿Qué mejora en eso? Qué mal Voy a mirarla Por cuánto se ha ido Por muy poquito Creía que incluso por un pelín menos Pero bueno Es lo que hay A ver Voy a hacer una cosita Hecho A la T Igual debería sacar más abierto Buena Sí, sí Buenísima Vamos No Tronco No Lo estás pillando mejor Sí Cuando más jueguen mejor Ya También es eso ¿No? Como todo Al final La práctica Ahí intento apretar un poco más Con el doble tap Lo que pasa Es que como No lo mantengo Durante tanto tiempo Como me cuesta Eso en entrenamiento Que el entrenamiento también está guapísimo No, no, no No subo No subo No subo Que me da miedo No subo Que me da el miedo Uti Bien A ver Eso es Apretando Vamos Ahí Complicado apuntar También noto Que es muy complicado Hacer mucho ángulo ¿No? En el Oh oh En el juego Pero Bueno Ahí había acelerado El colega Pero creo que es complicado Por Porque es difícil Simplemente Imagino que se pondrá O sea Como poder Dar buenos ángulos Se puede Lo que pasa Que necesitaría ponerlo Todo esto En super fácil De De dificultad De sincronización Y tal Tendría que poner eso En cero Pero bueno Vamos a ello Vamos a intentar Aprovechar el segundo saque Con un resto ganador Eso es No ha sido ganador Por desgracia Buena Bien En el lift Estaba por apretar Con el plano Pero no No me veía No me veía Y yo tío Vaya altura De saque Lo primero Tengo que intentar Uff Pero es que no me da tiempo Va muy muy rápido Venga con el cortado Buena Vale 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 No he entrado No he entrado Pero bien la reacción Me voy a poner Como nadar Fuera Claro Claro Fuera Venga Aquí si puedo apretar Un poquito más Uff Buena No me lo creo Bueno Y para que lo pido Me ha sido fuera Por poco No se para que lo pido Se me escapa el dedo Otra vez Y luego voy a necesitar El ojo de halcón Y no lo voy a tener Venga hombre Levanta esa bola Hay que ganar el saque De momento Bastante No No tío No Guapísimo También que pase eso Lo que pasa es que Desde mi lado No me hace mucha gracia La verdad Fuera Fuera Si si Ha sido fuera Creo yo que ha sido fuera Me cago en panini Tío Que mal sincronizado Venga Buena Buenísima Espera ahora A 200 Toma saque Lo va a pedir Pero ha sido dentro Por muy poquito Ha sido dentro Por muy poquito Quería que incluso menos Ah Quería buscar Muchísimo ángulo No me lo creo Tío Y fallo eso Cago en panini Vamos Bien apuntado Mal ejecutado ¿No? Buena No tío Demasiado Paralelo 5-3 5-3 5-3 Tenemos que remontar aquí A lo épico A lo épico A lo épico de mierda Vamos Apretamos Con dos huevos Vamos a ello Buena No tío Pero llega Hombre Pero llega Vale Vaya saque Malo Llegamos Sun Prima No me lo creo Bueno Llego Pero Pero bueno Llego Pero bueno Imposible ¿No? Imposible Remontar esto No tío No falles Eso Así no Así no Al menos Ah tío Que lástima Bueno Está bien ¿No? ¿Qué os ha parecido ¿Qué os parece el juego? Es mi pregunta ¿Qué os parece el juego?